¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Hoy tenemos una apertura muy especial Una apertura express Por así decirlo, porque Hoy, que estoy grabando esto, que es día 29 De julio de 2016 Viernes Hoy ha salido a la calle La colección, a ver si enfoca La colección de los chicles De la liga 2016-2017 De Panini, de ediciones este ¿Qué significa esto? Que esto ya Es la antesala para que Los megacracks Los cromos de la liga este De esta próxima temporada, o de esta temporada Que ya estamos, que ya van a comenzar en breves Este ya en los kioscos, falta nada Falta apenas unos días, se rumorea que en una semana Está todo ya En todas las tiendas, librerías y kioscos Pero tenemos este Aperitivo, que son los chicles Vale, yo no costumbro hacer esta colección de chicles Pero bueno, me ha parecido buena idea Traer esta apertura al canal Para todo aquel que le interesa Que sepa que ya están a la venta Bueno, aquí podemos comprobar Que como podemos ver ahí Chicle de la liga 2016-2017 El logo de la LFP Ediciones este Y no vemos el logo de Santander Por ningún lado Estos chicles se han adelantado un poco Lo que es el patrocinio de Santander A la liga Que ya no es Liga BVA Ahora es la Liga Santander Le han cambiado el nombre otra vez Así que Eso seguramente Si que lo vemos en el álbum De colecciones este De la liga este Ahí si que podremos ver un poco Lo que es el nuevo patrocinio De Santander El banco de Santander Con la liga Pero bueno, vamos a abrir A ver que nos traen Estos chicles Vamos a abrir un poquito a poco Como veis Antes de nada Es el dorado De la liga Aquí Las letras de la liga Y 2016-2017 En rojo Esto puede ser un anticipo De lo que pueden ser los colores Con los que vengan los cromos A los que estamos acostumbrados Es que tanto coleccionamos todos Vamos aquí El primer cromo que nos ha tocado Es Aduriz Heroes Del Athletic Club de Ibao Con ese diseño Esos colores como os he comentado Que vienen en rojo Y con fondo dorado Que es Yo no sé Si tirarme a adivinar Pero Es probable Que los cromos de la liga Vengan también con ese tipo de color De fondo Dorado Y con color rojo Muy bien Los sobres El álbum Etcétera Etcétera Todo lo que son Los colores Los colores Típicos de la colección Que cada año Se van renovando Vamos con otro Ahí sí que me he colado Ahora sí que me he colado Es que no tengo costumbre No tengo costumbre De abrir estos chicles Porque ya os digo Que no los suelo coleccionar Yo soy más de cromo tradicional De toda la vida Bien Nos ha tocado aquí Adán El portero del Betis Ahí lo tenemos Ahí enfoca Adán Héroe También Igual que Arich Adurich Ahí está Adán Héroe Es que tengo la costumbre De abrir los chicles Igual que los sobres De cromos Que soy muy bruto Para abrirlos No mando con tijeras Ni con nada Como hacen otros youtubers Y a veces Pues me juega malas pasadas Claro Es lo que tiene Es un poco brutote Bueno Ahora parece que Más o menos Si Lo abierto Bueno A mi manera A mi manera Ahí te lío Ahí está Chicle fuera Tercer Es un cromo De una serie diferente Que se llama Quien es Para ponerle nombre A este jugador Sabéis quien es este jugador ¿No? Central de Granada Bueno Pues lo digo yo Baben El jugador del Alcorcón El central francés Continuamos Con otro chicle más Diez céntimos Recordad que el precio Son diez céntimos Igual que la temporada pasada Aunque los cromos Se espera Que suban ya A setenta céntimos Igual que ya Valían Los de la Eurocopa Bueno Aquí tenemos una novedad En esta temporada Que es el Leganés Que es de Este club debutante De la zona de Madrid Debutante en la primera división Y aquí tenemos a su capitán A Mantovani De brazalete Ahí lo tenemos Mantovani De la serie Héroes De esta colección De los chicles Mantovani En el Leganés Posiblemente El primer cromo Que tenga Mantovani Si es que no ha salido Ya en Mundicromo En la serie Platinum Recordad que en Mundicromo La serie Platinum Son jugadores De segunda división Todos Otro chicle más Voy a hacer una creación De chicles aquí Que a los niños Voy a dejar Algunas caries Que se van a cagar Alcácer Alcácer Ahí está Alcácer De la serie Héroes del Valencia Continuamos Abriendo chicles Así con cuidadín Con cuidadín Para que no haya ningún accidente Otro chicle fuera Y tenemos otro club Que vuelve a la primera división Después de unos cuantos años En la segunda división Y de ser un clásico No cabe duda Que es el club atlético Sasuna Y tenemos uno de sus emblemas Que es Javier Flaño Ahí está Javier Flaño Héroes en el Osasuna Otro club Que vuelve En este caso Vuelve No como Leganés Que asciende Por primera vez A la máxima categoría Del fútbol español Nos quedan Con este son cuatro He comprado diez Pero ya os digo Que no es mi intención Ni mi objetivo Hacer esta colección de chicles Simplemente es para Hacer una apertura De un vídeo Con ya un poco de gente Y enseñarosla A todos vosotros Coño Me ha tocado Joder Abro diez chicles Y me salen Repetidos Que tiene tela ¿Quién es? El central Baben de Granada Para que os pongáis Aquí su nombre Pero bueno Aquí está repetido Vamos Aquí Antepenúltima apertura Ya todos ansiosos Estamos todos preguntando A ver qué pasa ¿Dónde están los cromos De la liga este? ¿Dónde están los cromos? ¿Dónde están los mega cracks? Y ya cuando salga Adrenalin De la liga Ya no os quiero ni contar Eso va a ser la locura absoluta Locura máxima El escudo Del Barcelona Desde 1899 En su baño de fundación El escudo del Barça Ahí está Bastante chulo Bastante bien diseñado Y penúltimo chicle Ahora mira qué soltura tengo ya He aprendido rápido Chicle fuera Otra carta ¿Quién es? En este caso Bueno Este ya lo conocemos todos No hace falta que Ni os diga Qué es el nombre De este chico Sergio Ramos De Real Madrid Carta O ficha O cromo O sticker O chicle ¿Quién es? En cuántos sinónimos Tiene el real diccionario De la Academia de la Lengua Bueno Vamos a por el último chicle Para terminar este vídeo Ahora sí que voy a hacer nuestro picio Amigo mío Amigo mío Ay, ay, ay Que la estoy guiando Me voy en el último Y la lío Me pasa por bocazas Quito el chicle Y tenemos un escudo Aquí está No, no, no Lo salvé Lo salvé El escudo del Deportivo Alavés Otro que vuelve Después de unos cuantos años En Segunda B En la Segunda A Y que vuelve a la Primera División Retorna Quedando incluso de campeón De la Liga delante De la Segunda División Española De manera gloriosa Porque por algo se llama Este club el glorioso El Deportivo Alavés Desde 1921 Ahí está El Alavés Otro club que retorna A la Primera División De nuestro fútbol La Liga Santander Bueno Con esto chicos Aquí está todo el lote De lo que hemos abierto Ahí están Yo los voy a guardar Porque claro Habrá que ponernos en el álbum De la Liga Este Cuando salga Pero ya os digo Que no es mi objetivo Seguir abriendo chicles Ni nada por el estilo Los míos son los cromos Cromos, cromos Bueno Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Un like Ahí que tengo el zoom puesto Que no se me ve muy bien la mano Un like Que se agradece muchísimo Compartidlo con vuestros amigos Comentadlo Y suscribiros al canal Para que sigamos creciendo Y subir más aperturas Así que Nos vemos En el siguiente Hasta luego Venga compa padre Y para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta otro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto en paugasol Y de tapono Mi familia es nuestra zona De confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografía Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaf Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Ja 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 No 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 Gracias por ver el video.